El alcohol y el cigarrillo son dos de los vicios más comunes en esta sociedad. De vez en cuando no es tan dañino, pero si eres un músico apasionado, con la mente siempre ocupada en tu música y al mismo tiempo eres un poco desorganizado, sin duda alguna estás a punto de que estos vicios poco a poco vayan arropando y apropiándose de tu vida y comúnmente siempre es tarde para cuando te des cuenta. Por desgracia estos vicios, el tomar y fumar fueron el pan de cada día durante años dentro de la carrera del señor Villevalo, afectando su voz en gran manera. Una de las bandas más admiradas provenientes de Finlandia, sin duda alguna es la banda Hymn. Durante casi 30 años de manera incansable, el señor Villevalo dio toda su vida para que el nombre de Hymn fuese reconocido a nivel mundial. Hymn fue una banda que siempre se caracterizó por crear su propio género. Hasta el día de hoy hay personas que tratan de encasillar la música de Hymn, pero en distintas ocasiones la banda asegura que su género musical es el low metal o el metal romántico. Sin importar las críticas, esta banda hizo la música que realmente sentía desde su corazón. Influenció y todavía hasta el día de hoy son influencias para muchas bandas nuevas. Lo dieron todo hasta el momento en que se separaron en aquel concierto histórico del fin de año del pasado 2017. Esto en su país natal, Finlandia. El proyecto Hymn nació con varios traspies en el año 1991. En ese entonces, Villevalo trabajaba en una tienda pornográfica que pertenecía a su padre. Además, él no tenía una idea clara en ser el vocalista permanente de la banda, ya que venía de ser baterista y bajista en bandas anteriores. Luego de ello, el bajista Migue tuvo que cumplir servicio militar y este proyecto se paralizó por un tiempo. En ese entonces, de manera secreta, Villevalo fue potenciando su voz y descubriendo su pasión por el canto. El frío y la melancolía de aquel país lo hizo aferrarse más a la música. Una guitarra acústica, lápiz y papel eran sus herramientas favoritas para pasar el tiempo. Todo esto luego que salía de aquella tienda pornográfica de su padre. Desde ese entonces, su vida era escribir canciones y componer con su guitarra poesías oscuras y melancólicas, basadas en el amor. En ese momento se dio cuenta que su vida dependería de esto, de la música, y nadie más que él podría cantar sus profundas canciones. Pasa el tiempo y el proyecto Him renace, y todo con un gran adelanto musical por parte de su vocalista. Y así la banda empieza a dar sus primeras presentaciones. Como sabrán, Finlandia es un país muy freo. Muchos jóvenes beben muy seguido para mantenerse calientes por dentro. Y esto Villevalo lo hacía a diario. Además, el vocalista cuenta que solía ser un poco tímido, y el alcohol lo ayudaba a entrar en confianza. También otro vicio que se apoderó a temprana hora del vocalista fue el cigarrillo. Él confiesa que sentía mucha timidez o rareza estar parado en el escenario, sin ningún instrumento más que un micrófono. Confesaba su rara necesidad de tener un par de cosas en la mano mientras la banda tocaba. Según él, sus instrumentos de apoyo era el fumar en el escenario y tomarse una copa tras otra. Él asegura que esto fue lo que lo hizo sentir cómodo mientras cantaba. Por un lado fue, bueno, digamos que un bien momentáneo, ya que esto lo hacía cantar de una manera más profunda, y era notorio que dejaba el alma en aquel micrófono, cosa que hizo crecer a su banda en gran manera. Pero por otro lado, estar sumergido en estos vicios hacía que su voz y su vida se fuesen desgastando notoriamente. Por desgracia, él ignoraba su propia salud y se refugiaba en el bien musical. Él confiesa lo siguiente. Cuando te va bien en la música, estás muy ocupado todo el tiempo y no tienes tiempo para apreciar los frutos de tu trabajo. No puedes parar porque las cosas van bien. Hay más conciertos, más canciones, y así fue durante muchos años. Ni siquiera me preocupaba cuando entraba al baño y tosía sangre. No tenía tiempo para mí, la música era primero. Probablemente esto fue algo que me desgastó unos años más tarde. Pasaba el tiempo y todo iba de mal en peor. Estaba dando unos shows de mierda, mi voz la estaba perdiendo y no me acordaba nada al día siguiente. Luego me deprimía, ya no tomaba sino que bebía por toneladas y no podía dormir en lo absoluto. Seguía los vómitos de sangre, no comía durante semanas y solo vivía de la cerveza. Fue muy difícil. Es algo a lo que los finlandeses irónicamente llamamos como una automedicación. Tienes que beber una caja de cerveza solamente para llegar a la normalidad. Los chicos de la banda estuvieron conmigo a su manera. No somos como los estadounidenses que hacen terapia para ayudarse el uno al otro, no. Ellos me hablaron y luego me dieron mi espacio. Me imagino que estaban preocupados y aprecio que me hayan comprendido en esos momentos. Finalmente tuve la confianza de comentarle esto a nuestro gerente y le dije no puedo ya con esto. Necesito ayuda. Fui al médico y me dijeron tienes que ir de inmediato a la sala de emergencia. No estás bien. Les dije que no, que no puedo porque tengo una entrevista que hacer. Es gracioso haber pensado en una entrevista estando en tan mal estado. Me ayudaron a encontrar un lugar en Malibú donde pudiera tomarme un descanso. Fue un centro de rehabilitación. Eso realmente ayudó. Aunque lo que no me gustó de aquel lugar es que eran muy religiosos. Ellos me decían que tenía una enfermedad que no se puede curar y que necesitaba de un poder superior. Tuve muchas crisis teológicas en esa rehabilitación. Pero a pesar de eso fue algo muy positivo. Fue una bonita experiencia. No fue un campo del horror, no. Había mucha gente, buena comida, buena música y conseguí dormir por primera vez en mucho tiempo. Luego de esto 100% rehabilitado llega el álbum Screenworks. Es el disco más extraño de su carrera, confiesa el vocalista. Ya que es el primer álbum que realiza totalmente sobrio. Y afirmó que el único vicio de ahora en adelante en su vida es y será la música. A pesar de estar rehabilitado y enfocado en su trabajo musical, el vocalista acepta que su rendimiento vocal quedó fuertemente afectado. Debido al poco cuidado en su garganta en todos esos años insanos que tuvo dentro de la banda lleno de vicios. Ahora con un rostro cansado y con un muy poco rango vocal, el señor Billy Vallo tuvo sus últimos años dentro de la banda Him. Con un último disco en el año 2013 y la separación en el fin de año del 2017. Podríamos decir que el vocalista literalmente dejó su voz en el micrófono. Gracias a su pasión por la música y el insano amor a sus vicios. Como dato curioso, Billy Vallo confiesa que el rehabilitarse afectó en gran manera sus amistades. Él confiesa lo siguiente. Cuando se deja de ser bebedor, pierdes amigos. Ya la mayoría no te escriben y las reuniones o fiestas van desapareciendo. Es allí cuando te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Revela que de 200 contactos que tenían su teléfono, tuvo que eliminar 190. Solamente quedaron 10 verdaderos amigos desde aquel entonces. Incluso asegura que la amistad con su mejor amigo Van Marguera se vio afectada por el simple hecho que dejó de tomar. Hoy la banda Him está separada, pero a pesar de ello, Billy Vallo se sigue refugiando en la música. Ya que asegura que este es su único vicio. Siempre va a estar haciendo algo musicalmente a pesar de que Him esté separado y su voz no esté en su mejor momento. Para este mes de enero se espera un álbum en colaboración en un primer proyecto como solista. Y sí amigos, como pudimos ver, esta ha sido la historia de un gran músico que como lo dije hace un momento, de manera literal dejó su voz en la banda de su vida. A veces dentro de la fama y la industria musical descuidamos lo más esencial de nuestras vidas, lo cual es la salud. De una forma drástica y difícil, le tocó aprender de ello. Por fortuna no tocó fondo y hoy sigue con nosotros. Esta ha sido la historia de Billy Vallo. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Mahavo abriéndole las puertas al talento hispano. Gracias. Gracias.